Otra cosa que se suele, bueno, hemos hablado aquí antes al principio, sobre las ferias, como el culturismo va decayendo, y yo tengo mi propia opinión, porque dentro del exceso del deporte en general, está claro que un consumo menor o un consumo mínimo siempre va a ser mejor que un consumo máximo. Entonces, antes, cuando la categoría del físico-culturismo, como categoría real, reinaba en el mundo, pues, obviamente, se consumían esteroides a una cantidad propia para ganar esa masa muscular. Se consumía un exceso calórico, un exceso de carbohidratos y un exceso de proteínas. Eso, al final, te lleva a un problema. Para empezar, yo como culturista, bueno, cuando competía, pues pesaba prácticamente 16 kilos más que ahora. Obviamente, cada individuo tiene un biotipo, de forma más sencilla, un cuerpo, ¿no? Un esqueleto, ¿no? Hay quien es más corpulento o hay quien es menos corpulento. Hay personas de 100 kilos o 110 kilos, ya por naturaleza, que pueden llegar a los 120 kilos. No hay problema. Pero, ¿qué ocurre cuando yo, un atleta de 70-75 kilos, llego a llegar a competir? Mi máximo fue con 106, pero bueno, competí al final con 96-98 kilos. Estamos hablando de que hay un superávit de 20-25 kilos. ¿Qué ocurre? Que mi corazón, en cada latido, de cada segundo, tiene que hacer un esfuerzo por llevar sangre a todos los tejidos. Entonces, ¿qué ocurre? Meses, años, 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 al final puedes tener una disfunción cardíaca, como tienen muchos ídolos culturistas que añoramos desde el pasado. Todos, pues, sabemos por redes sociales, por sus vidas, que tienen alguna medicación, algunos trasplantes, algunos marcapasos. Y no por el uso de esteroides, sino porque mantienes un peso tan alto que el corazón tiene que estar bombeando a una fuerza máxima por cada latido. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día, ¿qué se prefiere? Categorías en el que se haya un equilibrio en el peso del atleta. Por eso, la categoría men's, classic, cualquier otra categoría, en chicas bikini, que no tienen que hacer uso masivamente de esteroides o las federaciones que consuman, que no consuman esteroides, que también hay naturales, genial, pero para el que consuma, es menos riesgo. Por lo tanto, cada vez son más individuos los que no quieren ser culturistas como tal, para no tener ese exceso de... tanto de calorías como de... porque fijaos, si yo quiero aumentar mi masa muscular, tengo que comer en exceso, tengo que tener una dieta hipercalórica. Tengo que consumir más carbohidratos, más proteínas y más grasas. Esto hace trabajar a mis órganos más. Los triglicéridos van a estar siempre desequilibrándose, arriba o abajo. El colesterol también, ¿vale? Hay muchos parámetros. En ese esfuerzo, el cuerpo constantemente de mantener ese equilibrio, al tiempo, va a tener problemas. Pero ojo, todos los deportes de élite, al final, van a tener consecuencias. Por lo tanto, yo creo que un atleta inteligente es el que pone principio a su carrera y fin a su carrera, ¿vale? En todos los deportes. Personas que tengan un hipogonadismo tardío o temprano, pues se tendrá que darle terapia sustitutiva, ¿vale? Personas que han salido de una operación bastante grave, en el que haya habido una pérdida de peso, a un catabolismo acelerado, pues se le da esteroides anabolizantes bajo un control médico. Entonces, cuando me refería a los beneficios, me refería a esos beneficios dentro de unos valores. ¿Beneficios en el deporte, sobre todo a cantidades acordes al objetivo que buscamos? No existe. Aunque algunos no quieran verlo desde el primer día que lo estás poniendo. O sea, para empezar, tomar una dosis fisiológica, ¿para qué la quieres? Si tu cuerpo produce testosterona. Para tú tener un beneficio, como mínimo tienes que duplicar esa cantidad. Y esa cantidad te va a traer problemas, o esperas que no. O sea, mira, esto lo discutió yo muchas veces y he puesto de ejemplo el COVID. Cuando estábamos en plena pandemia, yo veía en la televisión que morían diariamente, lo hemos visto todos, ¿no? 400, 700, 900, 300, 400. Era horroroso, era un insinistro, madre mía, 28.000, 29.000. ¿Esto qué es? A mí, en mi alrededor, con toda la gente que yo conozco en España, yo no conozco ninguno que haya muerto. Algunos dirán, no, es que es mentira, es que es verdad. Bueno, ¿vale? ¿Qué te quiero decir? Que no esperes a oír de que alguien ha muerto por el consumo de esteroides, que lo hay. Lo que ocurre es que solo te enteras de esa persona mediática que tiene miles de seguidores, y que al final todos los conocemos y te enteras. Pero de las pequeñas muertes súbitas, supuestamente, muertes súbitas que las 24 horas antes no había ninguna patología, ni había nada, se producen. Hay gente que no se levanta de la cama. ¿Vale? Entonces, los problemas existen, diferentes que no lo veas. Pero es que el mundo es muy grande y somos billones de personas. Y piensa, por ejemplo, en el COVID. Diariamente mueren 500, 700, 900 personas y quizá pase el año y a tu alrededor no se haya muerto nadie. O sea, qué casualidad, ¿no? Pero es que a cada día o al año muere gente por todo. ¿Vale? Entonces, no creo que haya que buscarle el efecto beneficioso. A ver, yo creo que el atleta intenta buscarle el efecto mínimo, mínimo, pero no perjudicial, no existe. No existe. Por eso es lo que hablábamos. Categorías de pesos más pequeños, que no necesitan una cantidad de musculación tan avanzada, pues prefieren, por el gran conocimiento que hay un día de la nutrición, de la suplementación, pues prefieren utilizar dosis mínimas, que las utilicen. Proteína de suero, igual. ¿Cuál era el inicio del seminario formativo? Que todo tiene algo bueno y algo malo. Todo. Puse el ejemplo del ácido alfa-lipoico. Yo lo tomo a diario. Tiene multitud de beneficios. Pero, obviamente, si te pasas con la dosis, pues te crea un fallo multiorgánico y te mueres. Y si te pasas tomando vitamina E sintética toda una cantidad exagerada durante meses y años, al final tiene una subida de transaminasa que te puede crear una cirrosis. Y, por lo tanto, hay que tener el conocimiento. Proteína de suero. La proteína es excelente. O sea, tiene calcio, magnesio, inmoglobinas. O sea, hay que hablar de los beneficios de la proteína y hay que hablar de los perjuicios. O, mejor dicho, hay que saber o hay que tener el conocimiento de todo. Saber que las inmoglobinas de la leche pueden crear alergias. Pero eso no quiere decir que la proteína de suero sea alérgica. Y no a todo el mundo. Mira, me desvío un poco. Hablábamos al principio de la cantidad de vegetales, la importancia de los minerales y cómo no se llega a la cantidad de calcio. Uno de los parámetros más importantes en obtener la cantidad de calcio total es que esté ligada a la suficiente vitamina T. Hay muchos parámetros que pueden impedir que el calcio se fije como un exceso de fósforo. El atleta, por el gran consumo de carne, ya de por sí consume el triple de fósforo. Entonces, hay que saber guardar el equilibrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!